Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft Y hoy estaremos hablando acerca de, como hacer carteles y etiquetas en Minecraft Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Los carteles son muy utiles en Minecraft, aunque en un principio parezcan prescindibles No obstante, una vez que tengas tu casa construida o quieras señalizar algo, merece la pena craftear unos cuantos Para empezar, puedes añadir texto a modo de información Por otra parte, los carteles se pueden poner en muchos sitios Además, ¿Qué pasa con lo que sería la etiqueta? Las etiquetas no tienen receta de fabricación Aparte de en el modo creativo, que se puede encontrar en los cofres generados de forma natural como en mazmorras También se puede obtener pescando La exploración de mazmorras y la pesca durante largos periodos de tiempo puede traer un suministro lento pero constante de etiquetas A partir de la versión 1.8, la remodelación de comercio permite que los aldeanos bibliotecarios Comercien con las etiquetas a cambio de entre 20 a 22 esmeraldas por cada una Por eso, a continuación te enseñaremos a Cómo hacer carteles y cómo obtener etiquetas en Minecraft Entonces, una vez aquí en Minecraft queremos saber cómo hacer carteles y etiquetas en Minecraft Pues para ello sería algo muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Primero déjame explicarte un apartado Los carteles, como tal, sí tienen una receta o un material o digamos una forma de hacerse ¿Ok? Porque está la mesa de crafteo y podemos craftear lo que serían los carteles Pero las etiquetas no se pueden craftear Las etiquetas normalmente la encuentras en lo que serían las mazmorras, las minas O también puedes encontrarla en lo que sería el Nether, el inframundo, el castillo del Nether, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿Qué pasa? Primero vamos a craftear lo que serían los carteles ¿Cómo se hace un cartel? Vamos a buscar, aquí está, el apartado de carteles Este es un marco, este es un cuadro Y aquí tenemos cartel Como podemos ver, aquí tenemos una serie de carteles ¿Ok? Están los carteles normales ¿Ok? Esto que está acá O los carteles colgantes ¿Cómo que carteles colgantes? Pues sí, se pueden colgar los carteles Eso ya es una actualización que han puesto nuevamente Entonces, vamos a poner este cartelito que está acá Vamos a buscar algo para que se aguante Por un bloque nada más Vamos a poner un leche de piel Ok, entonces, voy a poner aquí un apartado Voy a poner esto, ok Entonces, ya, de momento, vamos a poner esto acá Ok, entonces, como podemos ver Nuestro cartel lo podemos pegar a la pared ¿Ok? Se pega a la pared Aquí tenemos nuestro cartel O podemos ponerlo en el piso ¿Ok? Aquí lo tenemos Ahora, vamos a poner, vamos a quitar esto ¿Ok? ¿Qué pasa con el cartel colgante? Pues lo puedes poner de esta manera Ok, un cartel colgante ahí De esa manera Pero también lo puedes poner viendo hacia la esquina Un momento Ok, aquí no se puede poner Solamente hay dos maneras Pero como sí se puede poner Vamos a buscar lo que sería la cadena Si ponemos una cadena Ok, como puedes ver El cartel sí se puede poner así Así De esta manera ¿Por qué? Porque la cadena no tiene el formato como tal Del bloque Entonces lo podemos poner así ya Hacia acá Y hacia acá ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto sería el apartado del cartel Ya hemos visto Que existen los dos tipos de carteles Pero, ¿qué pasa con lo que serían las etiquetas? Las etiquetas, como dije Se encuentran en mazmorras Las minas O en el inframundo En el castillo del inframundo Aquí tenemos la etiqueta ¿Ok? Esta sería la etiqueta ¿Qué pasa con las etiquetas? ¿Qué podemos hacer con ellas? Pues podemos nombrar lo que sería cualquier cosa Ya sea un caballo Una vaca Un cerdo Un lobo Un gato Un loro X Cualquier cosa Pero, ¿cómo se nombran las etiquetas? Seguro piensas que sería aquí en la mesa de crafteo Y le vas a cambiar el nombre Pues no Para ello necesitas crear o craftear Lo que sería un yunque ¿Ok? Vamos a buscar el yunque Ok, aquí lo tenemos Para ello necesitamos el yunque Entonces, una vez obtenido el yunque Le damos aquí Ponemos nuestra etiqueta Y aquí le podemos cambiar el nombre Digamos Maximus ¿Ok? Y aquí nos ponen Maximus Y como podemos ver Ya tenemos nuestra etiqueta Con el nombre de Maximus ¿Ok? Aquí te sale Lo que sería la etiqueta Entonces, aquí puedes ver En el apartado Que cuando la elegimos Nos sale Maximus En vez de etiqueta Entonces, de esta manera Ya puedes ver Cómo se crean los carteles ¿Ok? ¿Cómo hacer un cartel? Pues necesitamos Madera y palo ¿Ok? Vamos a buscar Madera y palo Madera Palo ¿Ok? Aquí podemos ver Nos crea este cartel Y para la creación De los carteles colgantes Como tal Sería con tronco de roble Sin corteza Pero ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a entrar aquí ¿Será con el tronco de roble Sin corteza? Sí Con esto se puede hacer Pero ¿Qué pasa si lo hacemos Con el leño de roble Sin corteza? ¿Se pueden también? No Con el leño no ¿Ok? Solamente sería El tronco de roble Sin corteza Es la única manera De hacer un cartel Gorgante Entonces De esta manera Podemos hacer Lo que serían carteles Y pues Como obtener Lo que sería La etiqueta Ya que la etiqueta No se puede craftear Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja De comentarios No olvides Suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado Con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Videojuegos